El video de un supuesto entrenador de perros en el Parque México de la Colonia Condesa, muestra el momento en el que un hombre levanta a un perro de la Razowski por el collar y lo mantiene en vilo el tiempo suficiente para que el can termine desmayado. En redes sociales se difundió esta historia y el nombre del agresor, quien supuestamente es entrenador de perros. Se pide a las autoridades poner atención en este caso de evidente maltrato animal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!